En la República Argentina, el uso del avión en la actividad agrícola entra en pleno auge en la década del 50. Es a partir de ese momento que el avión es considerado una de las herramientas imprescindibles en el desarrollo tecnológico del quehacer agropecuario de nuestro país. Muchos son los modelos de avión que se emplean actualmente en el agro. Podemos diferenciar dos grandes grupos. Los aviones de turismo, adaptados a la aeroaplicación de plaguicidas, como el Cessna 180, Piper PA 18 y el Cessna 182, de gran uso en nuestro país, y los específicos o de ala baja, como el Piper Powney 235, Piper Bravo, Cessna Achtrak, Cessna Achtwagon y algunos biplanos, como el Gruma. Una banda roja próxima a la cola los identifica como tales. La principal ventaja de un avión específico es la gran visibilidad que le proporciona al piloto desde la cabina. Otra característica de importancia es la ubicación del centro de gravedad, coincidente con la posición del tanque, a efectos de otorgarle más estabilidad y seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Dentro de la cabina del piloto están los comandos con los cuales se dirigirá la operación. Cuenta con un manómetro ubicado en la parte superior del cable. Bien visible para el piloto a efecto de controlar la presión de trabajo, la palanca de accionamiento de la llave de tres días, la palanca que acciona la descarga de emergencia, el medidor del tanque y elementos propios del avión de confort y seguridad. El tanque o depósito, la bomba impulsora del líquido, la llave reguladora de presión o de tres días, el botalón y los elementos atomizadores forman el equipo de aspresión básico. Veamos cada uno de ellos. En el tanque se almacena el caldo de aspresión, los polvos, los gránulos o las semillas a distribuir. Este tanque puede estar ubicado internamente en el fuselaje y delante del piloto, como en los aviones específicos, mientras que en los adaptados se ubica dentro de la cabina, ocupando el asiento trasero o bien es colocado fuera, bajo el fuselaje, como por ejemplo los del tipo Sorensen. La boca de carga tiene una tapa de cierre hermético que impide el derrame de caldo durante el trabajo y la salida de vapores nocivos que llegarían a la cabina. La carga puede hacerse de dos maneras, por la boca del tanque o bien por el lateral de la máquina con un sistema de acople rápido. Dentro del tanque existen paredes rompeolas, las que hay que preservar evitando dañarlas durante las operaciones de carga. Estas evitan el desplazamiento del centro de gravedad del avión en los virajes de las cabeceras. A su vez tiene una salida de emergencia que permite, ante un obstáculo que aparezca durante el vuelo, eliminar todo el caldo en escasos segundos, aligerando rápidamente el peso de la aeronave. La bomba está movida por un molinete que es accionado por el viento, que se opone al avance propio del avión, o bien por motores eléctricos o hidráulicos, y es la encargada de generar la presión en el líquido a asperjar. La más comúnmente usada es la del tipo centrífuga, que opera en un rango de presión de 30 a 60 libras por pulgada cuadrada. Debe estar dotada de un freno comandado desde la cabina. Con su empleo, se evita el desgaste innecesario durante los vuelos de traslado. Después de la bomba, hay un filtro que impedirá el pasaje de impurezas con el consecuente daño a la llave reguladora de presión. La llave reguladora de presión es una llave esférica, denominada de tres vías, que permite controlar simultáneamente el flujo hacia el botalón y la presión de trabajo de los elementos atomizadores y el retorno del líquido al tanque, asegurando la agitación del caldo dentro de aquel. Un manómetro, ubicado en el tablero del avión, indica la presión de trabajo. Algunos pilotos suelen contrastar el valor de la presión de trabajo con la presión del botalón. Un filtro en I hace la bifurcación del sistema hacia las dos semialas. Con un sentido más práctico, en cada botalón, cerca de la raíz de la semiala, se colocan filtros de línea a cartucho, cuya inspección y limpieza es más sencilla que en el filtro en I. El botalón se ubica hacia atrás y levemente por debajo del borde de fuga del ala para aprovechar la corriente descendente que allí se genera. El botalón se ubica hacia atrás y levemente por debajo del borde de fuga del ala para aprovechar la presión del borde de fuga del ala para aprovechar la presión del borde de fuga del ala para aprovechar la presión del borde de fuga del ala. El botalón no debe ser tan largo como la envergadura alar, evitando la colocación de picos cerca de los extremos alares. Ya que se producirían bordeses marginales que desmejoran la calidad de la deposición de las perjadas. La hélice del avión a su vez hace un barrido del asperjado hacia un lateral Esto se corrige variando la cantidad de picos a uno y otro lado de la hélice A lo largo del botalón se disponen los elementos atomizadores Que podrán ser boquillas hidráulicas o atomizadores rotativos tipo Microner Tratándose de boquillas hidráulicas se distribuirán a lo largo del botalón De 30 a 40 picos según los requerimientos técnicos exigidos por la aplicación Recurriéndose al mayor número posible toda vez que se desee lograr gran uniformidad en la banda de distribución El pico pulverizador está formado por el cuerpo, el filtro y la pastilla En el cuerpo del pico está la válvula antigoteo Que consta de un resorte y una membrana de teflón o cuero liso Cuando la presión del líquido es superior a 7 libras por pulgada cuadrada Este desplaza a la membrana por contracción del resorte y se produce la aspersión En las cabeceras al cerrar el sistema La presión cae y el resorte se expande impulsando la membrana contra el asiento del pico Produciendo el cierre hermético y evitando el goteo El exceso de líquido que queda en el sistema Es succionado por un denturi en la llave de tres vías Y conducido con el retorno La presencia de un filtro impide la obstrucción de las pastillas aspersoras Pudiendo ser de malla o de ranura en el caso de aplicar polvos mojables Las pastillas pueden ser de abanico plano para la distribución de herbicidas O bien de cono hueco para la distribución de insecticidas, fungicidas y herbicidas Los materiales con que pueden estar fabricados son bronce, plástico, acero inoxidable o cerámica Los de cono hueco están formados por dos partes El núcleo de turbulencia y un disco difusor Los distintos núcleos de turbulencia llevan los números 13, 23, 25, 45, 46 y 56 Y los diferentes discos difusores desde el número 1 al 16 Estas son las combinaciones más frecuentes Para ultra bajo volumen hasta 5 litros por hectárea Disco difusor 1 a 3 con núcleo de turbulencia 13 Para bajo volumen de 5 a 15 litros por hectárea Disco difusor 4 con núcleo de turbulencia 25 Y para alto volumen de 15 a 45 litros por hectárea Disco difusor 6 a 12 y núcleo de turbulencia 45 Los picos de abanico plano más comúnmente usados Son los de 8.001 a 8.005 según los flujos requeridos Para las aplicaciones ultra bajo volumen Existen equipos especialmente diseñados para tal fin Como el Micronair o elementos de fabricación nacional Cuyo funcionamiento es similar a las de los Micronair Los Micronair se colocan de 2 a 6 por avión Según el modelo de atomizador Y están formados por un canasto de alambre tejido Que gira alrededor de un eje fijo Gracias a la fuerza del viento Ejercida sobre la hélice plástica del dispositivo El caldo entra por el eje hueco Llega a la válvula esférica Y logra abrirla si la presión que trae Es superior a 7 libras por pulgada cuadrada Pasando a través de los deflectores de proyección A la parte exterior del eje Luego la malla metálica logra dividir la masa líquida En pequeñas gotas individuales La velocidad de giro Se puede regular variando el ángulo de ataque De las palas de la hélice Entre 25 y 90 grados Así variamos el tamaño de la gota A menor ángulo de ataque Mayor será la velocidad de rotación Y menor el diámetro de la gota Otra forma de aumentar la velocidad de giro Para obtener gotas pequeñas Sería utilizar paletas de mayor tamaño O bien paletas torcidas en lugar de derechas Para el ajuste del flujo de cada atomizador Hay una placa perforada ajustable o individual Cuyos orificios están numerados de menor a mayor Del 1 al 14 La industria nacional ha intentado el desarrollo De equipos similares a los recientemente vistos Pero de menores dimensiones Empleándose de 6 a 8 elementos atomizadores por avión Existen varios modelos de dispersores de sólidos Que se acoplan bajo la tapa de salida de emergencia del tanque Que será ahora la encargada de dosificar El flujo de salida del sólido El dosificador tipo tetraedro Mediante una quilla que se ensancha hacia atrás Produce la aceleración del material hacia los laterales Provocando la dispersión Un removedor evita el atascamiento en la salida En el del tipo Venturi El aire penetra por su parte anterior Impulsando al material que va cayendo de la tolva A salir por las bocas traseras En términos generales Es así como está constituido el alión agrícola Un instrumento de alto valor En el desarrollo tecnológico de la actividad agropecuaria Incorporado ya definitivamente A las diferentes labores de espolvoreo Pulverización, siembra y fertilización En el del tipo Venturi No está delicado En el ese arropeico del cartel Gracias por ver el video.